Estás escuchando Otra Vuelta, por Megafon. A todas y todos, todas y todos. Tal vez ha llegado un momento. A todas y todos. Acá estamos de vuelta. Y vamos a ser mujeres mejores. Mi madre. 4.260.808 vacunades y contando, amigues. En el mundo ya hay más de 130 millones de casos confirmados. En nuestro país, ayer se diagnosticaron 9.955 casos nuevos. El 72,5% son de Cava y Provincia de Buenos Aires. Además, hubo 93 fallecimientos. Tenemos una situación epidemiológica que es francamente explosiva. La Unión Europea planeaba vacunar al 80% del personal de salud y de la población mayor de 80 años en el primer trimestre del año. Con solo el 27% de la población mayor y menos de la mitad de los sanitarios vacunados, los objetivos no fueron alcanzados. El domingo llegó a Ezeiza un nuevo cargamento de vacunas. Está viniendo con 500.000 dosis del componente 1 para ya superar los 7 millones, casi llegar a 7.300.000 dosis. Santiago Cafiero se reunió con autoridades de Cava y Provincia para analizar la suba de casos. En Santa Fe y Formosa se detectó la cepa de Manaos. Se están evaluando, digamos, algunas recomendaciones y medidas nacionales en relación a la disminución de la circulación de personas. Mientras que el ministro de Economía le dijo a CNN. Desde el punto de vista de las restricciones de circulación, va a ser otra historia que lo que fue en marzo del 2020. También hubo reunión en provincia. Otras noticias. Paso y demás yerbas. Arranquemos por el principio. En las elecciones de octubre se elegirán 127 diputados y 24 senadores. El kit de la cuestión es que se ponen en juego las mayorías y los bloques chicos arriesgan todo. Unidad Federal, que conduce el mendocino Ramón, renueva 4 de las 6 bancas. Y el interbloque federal, 7 de sus 11. El frente de todos pone en juego 50 de sus 119 bancas. Y juntos por el cambio, 60 de sus 115. Entre los que se van, está Fernando Iglesias. Y estoy presente cuando se me da la gana y no estoy presente cuando no se me da la gana. Senadores, renueva 15 de las 43 bancas del oficialismo. Y 9 de las 29 de la alianza opositora. ¿Se entendió? Más o menos. Además, se eligen autoridades provinciales, municipales y corrientes gobernador. ¿Qué están haciendo otros países? El 11 de abril se votan presidenciales, tanto en Ecuador como en Perú. Por su parte, Chile viene pateando las elecciones constituyentes porque pandemia. En este marco, y con un promedio de 12.000 casos de COVID diario, dijo Sergio Massa. Que la política tenga capacidad de resolver sus diferencias puertas adentro y que no someta a los argentinos a tener que ir dos veces a votar. Y como la postergación, suspensión o derogación es una facultad del Congreso de la Nación, ¿qué requiere mayoría absoluta? Este miércoles, Guado de Pedro va al Congreso. Ya veremos qué pasa. Para unir con puntos. El otro gran virus del mundo. Según datos de la Cepal, en América Latina, la pandemia creó 22 millones de pobres. En nuestro país, la pobreza creció un 1,1%, llegando al 42% de la población en la segunda mitad del 2020. Dato. El 57,5% de los niños menores de 14 años vive en uno de los 2,9 millones de hogares bajo la línea de pobreza. En la Unión Europea, la pobreza infantil alcanzó el 22% y se perdieron 6 millones de empleos. Este fin de semana, el FMI llamó a los gobiernos a reducir la grieta entre ricos y pobres, aplicando impuestos sobre los más ricos. El FMI pidió eso. Piden, los escuchó, y prepara una reforma impositiva, mientras que el senador Bernie Sanders pide a los gritos aumentar los salarios para sacar a los americanos de la pobreza. ¿Será que lo que está enfermo es el sistema? Y si la cosa sigue así, estamos todos muertos. Si tenemos que entender es la gravedad del momento que vivimos y la necesidad de cuidar. Simplemente. Alberto Fernández se encuentra en buen estado de salud. Y habló por teléfono con Putin. Carrió dijo que no será candidata. Y Janina Maradona tiene un romance con Daniel Osvaldo. La pelota no se mancha. Hasta acá, la información del día. Podría ser peor. O mejor. Pero siempre es lo que es. ¿Qué piensa del encarcelamiento de la expresidenta Áñez en Bolivia? En Bolivia iban a empezar a cicatrizarse de heridas, pero esto lo que hace es volver a tensionar todo el sistema democrático. Gracias. 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 Gracias.